¿Cuáles son los filósofos que con sus reflexiones éticas intentaban descubrir las razones, las normas y las actitudes que los hombres tienen que asumir para vivir de cierta manera y tener un carácter ético? Una escuela de pensamiento dentro de la ética intenta formar moralmente a sus miembros a través de la exposición y cultivo de ciertas ideas y principios expuestos y sostenidos por algún filósofo. Por la importancia que nos atañe en esta ocasión nos ocuparemos de Sócrates. Sócrates fue un gran filósofo ateniense que vivió en el siglo V a.C. Creía que las personas podían ser virtuosas y que era posible enseñar a los demás a ser buenos. Sostenía que la mejor forma de enseñar a otros es a través del diálogo. La plaza pública de la antigua Atenas fue el lugar en el cual se reunía a dialogar con sus discípulos. Sócrates era un maestro de la juventud. Los jóvenes con más inquietudes por saber eran los que se acercaban a él para preguntarle. En aquella época en Atenas había muchos oradores que se decían maestros de los jóvenes. Y en realidad eran maestros de retórica, es decir, enseñaban a hablar o a escribir de una forma elegante y con corrección, con el fin de conmover o persuadir a los demás. Y se hacían llamar sofistas. Palabra que deriva de sofía, que en griego significa sabiduría. De tal modo que un sofista pretendía ser un sabio. Ellos prometían a sus alumnos que una vez que dominaran el arte de hablar y de escribir correctamente, podrían convencer a la gente y de esta manera ascender a puestos políticos. Pero sus afirmaciones se caracterizaban por un relativismo. Por ejemplo, sostenían que ni el bien ni el mal existían. Que todo era cuestión del lenguaje y cómo manejarlo para convencer de lo que se desea a los demás. Sócrates reaccionó contra estos profesores, pues creía que existían valores absolutos, que había algo bueno para todos. El problema era encontrarlo. Según él, nadie hace el mal voluntariamente. Si la gente supiera lo que es el bien, lo haría. Puede ser que actúe por necesidad o por ignorancia, pero no por maldad. En mi opinión, afirmaba Sócrates, quien es virtuoso, ya sea hombre o mujer, es feliz. El injusto y el malvado son infelices. Según él, todos pueden ser felices, cualesquiera que sean las circunstancias que les haya tocado vivir. Cada quien es el artífice de su felicidad o de su infelicidad. Para Sócrates, la filosofía era la reflexión sobre la vida. De ahí que les recomendaran a sus alumnos, Conócete a ti mismo como la clave para vivir bien. El conocete a ti mismo es un principio ético fundamental porque orienta a sus discípulos a asumir lo que se debe. ¿Cómo se debe? Cuando se debe. De acuerdo con sus propias actitudes. Lo más conveniente y justo para cada uno es vivir de acuerdo a lo que uno es. Es decir, el pensamiento socrático aplicado a nuestro contexto sería 1. Descubrir para qué uno es bueno, capaz, apto o hábil. Descubrir esos dones o aptitudes es la primera condición para estar bien consigo mismo, tener éxito, ser feliz y vivir éticamente en la vida. 2. Desarrollar ese talento, aptitud o cualidad. Según Sócrates, de nada sirve el talento si no se desarrolla y se hace un hábito. Y 3. Aprovechar el talento, la aptitud o la cualidad. Una vez alcanzado el desarrollo, entonces se ha de aprovechar para obtener el sustento. Porque si haces lo que te gusta y amas lo que haces, entonces serás feliz. Y por tanto, una persona plena y realizada. Sócrates sostenía que la naturaleza es sabia porque otorga sus dones de manera diversa. A uno les da el don de ser soldados, de ser políticos, maestros, músicos, constructores. Por eso, si cada uno descubre el don, lo desarrolla y lo aprovecha, entonces en la sociedad reinará la armonía. Sócrates quería que los jóvenes se volvieran justos, honestos y buenos, ciudadanos, responsables y virtuosos. Sostenía que lo importante en la vida no consiste en hacerse de bienes materiales, ni de ventajas sociales, sino en el logro de un alto desarrollo intelectual y moral. Sócrates nos brinda toda una escuela basada en la razón, la virtud, los hábitos, la moderación y sobre todo el diálogo. Buscaba siempre la verdad de las cosas y ese era el único fin de sus diálogos y conversaciones. Utilizaba el método de la dialéctica combinado con la ironía. En la etapa de la refutación dejaba a sus interlocutores en conflicto, motivo por el cual se dice que algunas personas se molestaron con él y empezó a ser mal visto en la sociedad. Se le acusó de influir negativamente en los jóvenes y de ser insensible. Fue llevado a juicio y condenado a muerte. De esto y más, seguiremos trabajando. Reciban saludos. Muchas gracias.